La marca Roder presentó la nueva tendencia en esmaltes femeninos para fin de año, varias famosas se hicieron presentes y les preguntamos cual es el color preferido para utilizar en esta temporada. Pues mira yo soy muy plana, para eso soy muy plana, me gusta transparente o colores super claros o como estos nuevos colores que son como muy tirando como a blanquito, a gris, a cafecito. No soy realmente tan arriesgada para los esmaltes, los rojos, los fucsias creo que no me quedan bien a mí, aunque me parecen divinos, me parece que las viejas se ven divinas con ellos, pero cuando yo me lo voy a poner digo que no me luce. A mí me gustan neutros, yo no soy de colores llamativos y esas cosas porque además mi color de piel hace como que siento que se ve mucho, a mí me encanta lo clásico, lo elegante, lo no sé. La verdad me encantan los esmaltes de colores fuertes, de hecho mira me quité el esmalte para que ahorita las chicas que están haciendo la manicure en el evento me coloquen un esmalte así con mucha vida, con mucha fuerza. Cuando hago personajes me toca ponerme el color de acuerdo al personaje, pero ahorita que estoy descansando me encantan los negros, me encantan los azules eléctricos, los violetas fuertes, vamos a ver que me ponen. Bueno la verdad yo soy muy muy sutil, me gusta lo más clásico, colores muy neutros, pero bueno veo que esta tendencia que viene con esta nueva marca de, bueno no nueva, con esta marca de esmalte, tiene colores muy innovadores, pero yo soy más clásica. A mí me gusta pintarme de cosas naturales y que tengan que ver con el verde, con el rojo, de acuerdo a lo que tenga que hacer. En este tiempo estoy así, al natural, porque estoy grabando una serie, una novela y una serie y entonces requieren que mis uñas estén sin pintar, pero yo me las limo, yo me las cuido, me las consiento, me coloco un color natural y cuando no tengo que estar en rodaje pues entonces me las pinto de color, hoy no alcancé porque vengo de rodaje, pero me las pinto de rojo por ejemplo, de rojo pasión, porque yo soy por ejemplo apasionada.